Hombre, por supuesto, siempre que un compañero va a la selección es positivo, no solo a la española, sino creo que en este panón ha sido cuando más jugadores del Villarreal han ido y bueno, Bruno yo creo que es un chaval que se lo merecía desde hace muchísimo tiempo, está haciendo las cosas muy bien y bueno, gracias a Dios ya lo han visto, ya está allí y bueno, ojalá se quede muchísimo tiempo. Hombre, justicia sería si siguiese yendo siempre a la selección, porque es un gran jugador, es si no el mejor, uno de los mejores medios centros de España en la actualidad y bueno, por no decirte del mundo, yo que entreno con él cada día lo veo y era imposible creer que no estaba allí. Sí, después de la racha que llevamos es bueno parar un poco, pensar, recapacitar y bueno, empezar con más ganas y alegría y bueno, aparte del parón yo creo que hay que centrarse ya en conseguir una victoria porque es importante para nosotros para coger moral y bueno, en eso estamos trabajando, esta semana trabajaremos los que estamos y la semana que viene cuando estemos todos ya a full, a tope y a conseguir los tres puntos el próximo partido. Sí, son jugadores muy importantes para nosotros que han hecho mucho y bueno, es una pena tenerlos lesionados tanto tiempo, pero bueno, los que estén dentro del terreno de juego tienen que dar el máximo para sacar esto adelante, sean jóvenes, sean jugadores con experiencia.